Porque la verdad que, eso de hay perro, se lo debo a mi amigo. Amigo, hay perro, hay perro. Mi amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento? Feliz, contento, te veo la sonrisa. ¿Te digo la verdad? Sí. Desvelado. Pero contento. Está ahí con nosotros. Mira, 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 desvelado, con ganas de café, pero contento. Yo te voy a invitar un café. Yo te voy a invitar otro. Ahí está el Puma, ahí está el Puma. Ahí está el Puma ahorita que invite. José Luis. ¿Qué tal Puma? Ahí está José Luis Rodríguez, el Puma. Bastazo, dijeron aquí en el grupo. Claro que sí, gracias al Puma que también se encuentra en este lugar. Toda la gente que vino a apoyarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muy contento, muy feliz. ¿Qué les puedo decir? La familia que me estuvo felicitando, todos los mensajes. Faltó un hecho de compay. Faltó un hecho de compay. Tú sabes, el día que te quiero mucho. Quiero mucho. Oye, ya hablando de no de sueño, estoy muy feliz, muy contento. Muchas felicidades, muchas felicidades de nueva cuenta por este proyecto y bueno, encantado de la vida. Soy el padrino, padrino, padrino ahora. Así es. De este programa, ¿no? Muchas gracias. Aparte de ser mi manager y mi productor. Ay, no, ya. Mi padrino. No, es que ¿sabes qué? Luego dice, no, es que soy tu manager. Dice, es que eres mi manager. No, lo que pasa es que no hagas esto, Miguel. No hagas lo otro. Consejos. De amigos. Consejos. Ya me suena como viejito. Claro. Oye, Nelson, pues ya no vamos a platicar tanto porque la gente casi está que de música. Sí. Y la verdad que nos faltó tiempo. Yo creo que este programa es como para dos horas con Nelson Calcela. Pero si tú nos permites, más adelante nos des otra oportunidad de escuchar todos los demás temas para que la gente siga escuchando tu música. Chécate la oficina, chécate una fecha en mi oficina. Una fecha. José Luis Rodríguez, el Puma, un buen amigo. Este amigo. Sé que me va a dar otra fecha por ahí. Muy bien. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Oye, pues vamos a despedirnos nosotros porque, ¿sabes qué? Vamos a despedir con música. Sí. Nos va a quedar muy poquito tiempo. La verdad, Nelson. Díganos a la Villalobos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los nombres, rapidamente, présteme el micrófono para que repito por acá. A los chicos que nos acompañaron. ¿De dónde? Ciudad, Mante, Tamaulipas. Ajá. Un Dierlandes, acordeonista de San Fernando, Tamaulipas. Benji Vega, el de siempre, el kilómetro 17 de Tihuatán, Veracruz. A ver, mis sexys. A ver, por acá, ¿quién tenemos? ¿Nombre? Pago Vargas, en los coros para Nelson, sí, de Poza Rica. ¿Eso, por acá? Elias Navas, saxofonista de Platón Sánchez, Veracruz. Eso. ¿Quién más y más por aquí? Ángel Jiménez, bajo eléctrico de Tamaul, Veracruz, México. Muchísimas gracias. La verdad, sexy, los mejores músicos. Aquí, Nelson, no sé cómo hizo, cuánto le costó la nómina, pero la verdad, me consta que son excelentes músicos y grandes amigos. ¿Cuánto me cuesta diario? ¿Cuánto le cuesta diario? Pues muchas gracias. Amigo, sin palabras, en el caso. Gracias a todos. Felicidades a las buenas. Gracias.